¡Mamá! 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 La misma conciencia destruye al mundo de muchos ojos que no quieren ver que destruir la naturaleza los destruimos nosotros también que no sean fiel ¡Mamá! 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 Y de pronto comencé a oír su voz y de pronto todos mis sentidos no eran más que dos Conciencia, tela y al movimiento Y yo que me iba como el viento En esta tarde voy a decir Que tu amor hacia la alma me diera Yo con la empresa, la creación No pude entender toda la vida Que rodea el corazón Y sin nada más que una extinción De que tu propio gano no De que uno sintió respeto Por quien la vida te dio Oh, mamá, yo quiero soltarte Quiero soltarte para pedirme Oh, mamá, yo quiero soltarte Yo sé que lucho para construir Hasta donde crecer tu semilla No para de que no pierde feliz Con la mirada Ya no me sé a la vez Con la mirada Ya no me sé a la vez Con la mirada Ya no me sé a la vez 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 Mamá Gaila, por favor, jueguen fuerte. Mensaje consciente. Mamá Gaila, muchas gracias a él por compartir hace nada. Nos seguimos, ¿no? ¡Gracias! 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 Si no es así, no va a cambiar, todo es así, y todo es igual. En un lugar en que se duerme, despierta, vialidad, sacudir, se proyecta por dentro. Entre las capas de las capas del tiempo hay un lugar para el requisito de lo que va sucediendo. Entre los campos poder y sosteniendo estoy rodeado por la luz que en esa vida no operas tú. Bajo la intensidad de este primer momento somos quienes conjugamos tiempo atrás en este momento. Yo te soy, también lo sentí, también lo grita, lo que puedes sentir porque la vida es así. No va a cambiar, todo es así, y todo es igual que tú siempre soy. También lo sentí, también lo grita, lo puedes sentir, la vida es así, esto no va a cambiar. Todo es así, y todo es igual, siempre unidos por el mismo la vida de vida, vida, la familia unida por la misma sensación de vida. Una vida que no termina, una vida que continúa, se ilumina, tiene un espíritu, vida eterna. La vida que no termina, tiene un espíritu, vida eterna, tiene un espíritu, vida eterna, tiene un espíritu, vida eterna.